El presidente de Estados Unidos ya cumplió su agenda este martes en la isla de Cuba. Allí flexibilizó algunas medidas para favorecer al pueblo cubano. NCDN estuvo ahí, dando cobertura a esta visita histórica. Ada Rosina en directo nos amplía. Muy buenas noches, Victorino. Bueno, definitivamente una jornada de gran importancia, intensa y extensa, porque todavía estamos aquí en la sala de prensa. Ya, bueno, La Habana empieza a tomar su ritmo habitual. Ya se están retirando todos los periodistas, los medios que habían estado aquí cubriendo esta visita del presidente Barack Obama, que marca definitivamente un antes y un después en las relaciones de este siglo entre Cuba y los Estados Unidos. Muy importante fue lo que sucedió esta mañana en el Teatro Alicia Alonso, el gran teatro de La Habana, que la propia Alicia Alonso fue quien recibió al presidente Barack Obama. Fue las conversaciones que sostuvo allí el mandatario y su discurso. Es un discurso que en cada rinconcito de Cuba se escuchaba, porque fue transmitido por radio y por televisión. Y el presidente Obama volvió a manifestar su voluntad, la voluntad de su gobierno de los Estados Unidos, de que este acercamiento sea definitivo y que cada vez se haga más normal. Citó a Martin Luther King, citó también al apóstol de la independencia cubana, José Martín, en diferentes momentos de su alocución, que fue muy bien recibida por todos aquí. Estuvimos buscando reacciones de diferentes personas, tanto en la calle como aquí en el centro de prensa. Y la verdad que este discurso del mandatario fue muy importante. Tuvimos la oportunidad de conversar con Hugo Francio, que es uno de los... Él es cubano norteamericano, porque vive hace muchos años en Miami. Y bueno, vamos a escuchar de sus propios labios lo que piensa que Cuba debe hacer, pues ya Estados Unidos ha dado un gran paso suavizando las medidas que estaban en contra del embargo a Cuba. Vamos a escuchar a Hugo. Bueno, también la primera dama, Michelle Obama, estuvo haciendo actividades al margen de la agenda de su esposo. Y un detalle muy bonito fue que trajo dos magnolias desde Washington y las plantó en lo que fue el consulado de los Estados Unidos antes de empezar todos los problemas donde rompieron relaciones ambas naciones. Y junto a sus dos hijas y su madre las plantó allí como un símbolo que dejan un pedazo, dejan algo de los Estados Unidos allí para que eso quede para toda la vida. Así que ahí tenemos las imágenes en ese momento donde la primera dama de los Estados Unidos estaba pues plantando esas magnolias. También tuvimos deporte, porque el deporte definitivamente une. Y en el estadio latinoamericano se significó un partido que finalmente tuvo la victoria el equipo de los Reyes de Tampa frente a la selección cubana. Allí el mandatario ya en mangas de camisa, mucho más relajado, estuvo con el presidente cubano, con su familia. Y bueno, fueron partícipes de esta gran emoción que provoca el béisbol, tanto en los cubanos como en los norteamericanos. Puntos importantes. Allí se pidió un minuto de silencio. Fue un minuto de silencio contundente en memoria de las víctimas de los atentados que ocurrieron temprano esta mañana de martes 22 de marzo en Bruselas. El presidente incluso en la locución más temprano en el teatro, Alicia Alonso, pidió permiso para salirse del tema y ofrecer sus sentimientos a lo que estaba sucediendo y condenar y decir que los culpables deben ser definitivamente condenados, encontrados y condenados. Pero bueno, todo fue alegría allí en el estadio latinoamericano. El mandatario partió de ahí hacia el aeropuerto y bueno, a las 4 y 18 de la tarde despegó rumbo a Buenos Aires el Air Force One con el presidente Obama y su familia a bordo y también parte de la comitiva que lo acompañó en esta visita a Cuba. Fue despedido allí por el presidente Raúl Castro, el canciller y otras personalidades. También, bueno, en Buenos Aires tiene una agenda pendiente el presidente Barack Obama, pero ya eso será asunto de otra cobertura porque nosotros aquí en NSDN creo que hemos cumplido la misión. Hemos llevado a todos nuestros televidentes y a toda la República Dominicana, momento a momento, no solamente la visita histórica del presidente Obama, sino otros detalles de Habana, que bueno, yo particularmente voy a volver, ya no en plan de trabajo, pero sí para disfrutar de todas las cosas bellas que tienen que ofrecer, no solamente Habana, sino también los cubanos. Es porque a pesar del frío que hemos pasado, porque la verdad que la temperatura se ha refrescado bastante, el calor hace que todo sea más fácil y la verdad que hemos pasado, a pesar del intenso trabajo que hemos tenido, una buena estancia, una semana aquí ya en La Habana. Así que regreso contigo a Santo Domingo y feliz noche para todos. Igual para ti. Muchas gracias por tu reporte.